Buenas tardes, hola hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, wow, estamos a punto de empezar el juego de México contra Holanda, Holanda está favorito, pero yo quiero que gane México, so, vamos a ver, uh, mira, ya anda doble R, estoy viendo, el kid anda por ahí, anyway, vamos a, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a Wendy's, pues primera vez, tenemos mucho que nos vamos a Wendy's, era dar una vuelta por ahí por la calle, so, hablamos ahora, vamos a ver que gane México, México, uh, perdió México, buuuu, bueno, Holanda le metió como dos goles en los últimos diez minutos, so, yeah. Buscando un par de ropa, pa' doble F, uh, este color estaba caro para ver a... Buscando un par de ropa, pa' doble F. Buscando un par de ropa, pa' doble F. Buscando un par de ropa, pa' doble F. Buscando un par de ropa, pa' doble F... Vamos a ver quién va a ganar Oh no, oh no ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Tararar, tararararar! Bueno señores, si la entra Gana Costa Rica en los penaltis ¡Ay, ay, ay, ay! Desde los dos Aquí viene el partido Bueno, ahí viene ¡Ah! ¡Sí! ¡Ganó Costa Rica! ¡Ganó! ¡Mira cómo celebran esos chamaquitos, los chicos! ¡Gol, gol! ¡Bien! ¡De Costa Rica que ya está en cuartos de final! ¡Qué bueno que llegó a Costa Rica! ¡Cuartos de finales! Vamos a casa a mí Y ya fui a la tierra Y el supermario Dejado todo Y estamos a casa Aguando un chin ¡Ganó tu abra! Ok, ya Ryan habló Estamos en el frente de la casa Jugando Esto me lo regaló Ryan ¡Sí! Eso yo la dejé a él ¿A ella? A ella Y después yo estaba tomando Google Y después yo tomo a Sucker Ok, ¿Quiere jugo Sucker? Jugando no Ok, jugamos todo ¡Sí! ¿Y tú y Jay? Y hay un sabre Esta es la mesa, el picnic Es portátil, es bien chévere Bebe Deer Park O sea, entonces me pagan a mí Para que propusiones Bebe Deer Park ¡Mamá! ¡Muchas muchachitas! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Ah, acá no pillo! ¡Wow! 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 Jugar! Jugar, del parque Y se está limpiando ahí parece Viviendo jugo Seguimos en la rumba Pero ya no vamos En el día de hoy Suscríbete al canal También visita Locotronicos.com Búscame en Facebook En Instagram También muchas fotos Bien chévere So Anyway So Ajá Mira la pelota que yo decía Para jugar Ahí está Es Fluffy Y recuerda vive la vida Vive la aventura